Y ya tenemos también en la línea a la diputada Ariadna Montiel Reyes, ella es diputada federal, hay que recordar que todavía es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero con licencia, y también ya diputada federal, casos que se dan ahora con los movimientos entre partidos. Diputada Ariadna Montiel Reyes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchas gracias a ti y a tu auditorio, también a ustedes por llamar. Oye, sentimos que es importante que quienes nos escuchan y nos siguen a través de esta frecuencia, la 1470 de Radio Fórmula, conozcan cuáles son los motivos que están generando el que renuncien los diputados, por ejemplo, a un partido y se vayan como diputados independientes. Nada más va a haber ahorita tú y el diputado Cloutier en la Cámara como independientes. ¿Qué es lo que te motivó a renunciar a la bancada perredista para irte de independiente? Bueno, primero decirte que la decisión que yo tomé de renunciar al PRD, porque nunca firmé mi adhesión al grupo parlamentario del PRD, fue pues una decisión que se motiva con la línea política que el PRD había venido manejando, la dirigencia del partido, y yo agradezco al PRD la oportunidad que me dio a lo largo de mi participación política de poder militar y después representar a la gente con una postura de izquierda. Yo soy una mujer de izquierda y lo que pretendo es seguir en la línea política. Creo que el PRD perdió esta posibilidad con una serie de hechos, como la firma del Pacto por México y los hechos que ensombrecieron la política del país, como fue el tema de Iguala, pero antes de lo de la desaparición de los jóvenes había sucedido el asesinato de compañeros militantes del PRD. Y yo, mi opinión es que el PRD no reaccionó como debiese ser. A ti se te vincula mucho con Izquierda Democrática Nacional, ya llevas pues varios años en el PRDismo, fuiste directora de la red de transporte del RTP en la Ciudad de México, has sido secretaria de la Comisión de Administración y Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en fin, ¿cuál va a ser tu propuesta como diputada independiente o vas a dar el brinco a Morena? Bueno, como bien dices tú, yo pertenecí, participé muchos años al lado de la senadora Dolores Padierna y el profesor René de Jarano. Yo con ellos he mantenido una construcción política y las posibilidades políticas que tuve también ellos fueron facilitadores de las mismas. De tal manera que yo con ellos pues tengo una relación de respeto, les tengo un aprecio y yo platiqué este tema muy, 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 no muy anticipadamente. Se lo hice saber al profesor de Jarano y pues le manifesté mi decisión, de tal manera que bueno, sí, efectivamente yo de hecho el cargo que ocupé como secretaria de la Comisión de Gobierno en la Asamblea, lo obtuve en la correlación de fuerzas, como funciona el PRD, como segunda posición en la Asamblea y en el último mes y medio fui presidenta de la misma. Bien, regresamos con Ariadna Montiel Reyes, diputada federal, y le preguntamos su visión como diputada independiente. Hay que tomar en consideración que los diputados normalmente pertenecen a un grupo parlamentario de alguno de los partidos. En este caso, Ariadna Montiel Reyes se ha declarado diputada independiente. Ariadna, la pregunta es, ¿cuál es tu visión y cuáles son los objetivos que persigues como diputada independiente? Muchas gracias, pues, mira, primero que nada es representar a la gente en sus sentidas demandas. En este caso yo soy diputada de Coyoacán y espero que los intereses y las necesidades y las preocupaciones de los representados se reflejen en la Cámara de Diputados y que incidan en las políticas públicas que se puedan implementar. Ahora tenemos como instalación del Congreso la parte política de los partidos y demás. Ahora yo ya decidí no pertenecer a ninguno. Mi agenda se centrará básicamente en los temas sociales. La educación es uno de los temas que desde que estaba en la Asamblea Legislativa propuesto. La Asamblea Legislativa propuso una ley que dejara como derecho los apoyos económicos, las becas para los estudiantes. Y, pues, mi agenda pretende seguir trabajando el tema de la educación, los temas sociales, tratar de abonar a que los pensionados y jubilados tengan acceso a los programas sociales del gobierno federal, porque hoy no lo tienen, a diferencia de las políticas de la Ciudad de México, en donde algunos programas son universales o tienen una cobertura más amplia. Me parece que hay que revisar el tema que ha planteado el presidente respecto a los bonos que se presentarán en la Bolsa Mexicana de Valores en términos de la infraestructura educativa. Para mí fue un compromiso de campaña con la gente, buscar que las escuelas del Distrito Federal tengan inversión. Muchas de ellas están en condiciones muy deterioradas. Y por la falta de la reforma política, la ciudad no puede acceder a recursos para intervenir directamente en las escuelas. De tal manera que mi agenda caminará por ese lado. Y, bueno, obviamente estaremos atendiendo los temas de coyuntura. Ya recibimos el informe presidencial y yo estoy en la revisión del mismo. De tal manera que estoy con mucha ilusión de trabajar. Toda mi vida lo he hecho. De tal manera que vamos a seguir llevando la voz de los representados al Congreso en este caso. Hay que destacar que tú eres diputada electa por mayoría relativa. No eres de las de dedazos, sino que tú realmente obtuviste el voto de tus representados. Así es. Yo contendí en la zona de Los Pedregales, en Coyoacán. Y pues con orgullo te puedo decir que soy la diputada más votada en la ciudad para la izquierda. Y que eso pues también tiene que ver con el trabajo de varios años que hemos estado realizando. Y yo también creo que con esta decisión que hemos tomado, también tomamos distancias que no han sido correctas desde el PRD. Y queremos seguir trabajando para la gente. Eso es lo que más nos importa, lo que más nos preocupa. Pues ahí vamos a estar en el territorio y en la Cámara proponiendo nuestras ideas, planteándolas de manera respetuosa. Y las propuestas. Ariadna Montiel Reyes, me están llegando ahorita llamaditas y mensajes. Mira, esta es una de las que me llama mucho la atención. Dice, el renunciar al PRD y declararse diputada independiente, ¿no es defraudar la confianza de quienes votaron por usted como PRDistas? No, yo creo que no. Yo afortunadamente he tenido un trabajo simpatibario desde hace muchos años, lo tuve. Pero un trabajo social, la gente conoce y reconoce el territorio que he trabajado. Yo llegué a Riviera, Coyoacán, cuando era estudiante y ahí, pues, como muchos estudiantes, digamos, a, literalmente a seguir votando. Sí, claro. Y además, te voy a decir que en estas elecciones se vio muy claro que se votó por la persona más que por los partidos, ¿eh? En el caso de Manuel Lutriar Carrillo, que también es diputado independiente, sucedió lo mismo. No fueron por partidos, fueron por las personas. Claro. Diputada. Y yo te voy a decir nada más, pero último que los resultados en mi delegación, yo fui la diputada dentro del PRD, que tuvo más votos en el contexto de la delegación. De esta manera que, evidentemente, la estructura de un partido te sirve, pero mi compromiso ha sido y será con la gente. Y de manera personal, como persona. Pues bien, ojalá que esta independencia de los partidos permita hacer un mejor trabajo. Y si nos lo permites, le vamos a dar seguimiento a tu trabajo legislativo y si hay oportunidad de que nos acompañes en esta mesa de trabajo, para abundar sobre la agenda que vayas presentando. Muchísimas gracias, diputada. Al contrario, gracias y cuenten conmigo.